...por el avance del agua. Y esto después que empezó a llover, se ha llenado todo de agua, acá hemos pedido ayuda del delegado, pero no hay caso, dice que no hay casa, no hay nada, ¿cómo no va a haber? ¿Alguna casa, alguna solución para sacarme de esta manera? Hasta ahora 120 personas fueron evacuadas y el pronóstico para los próximos días no es nada alentador. Dice que seguirá lloviendo.